Por esta recreación de la democracia y fundamentalmente en lo personal, llevando una propuesta de manera que pese a las dificultades, estamos contentos porque esto es un compromiso cívico, político, aunque haya que competir contra las fuertes estructuras tradicionales, por lo menos existe para el votante la posibilidad de esta alternativa que tiene que ver, como le digo, con un partido que ha creado la República. ¿Qué se espera para el final de la jornada o qué espera usted para el final de la jornada? Bueno, nosotros en lo personal somos optimistas, creemos que nuestro mensaje ha llegado a toda la provincia y fundamentalmente que los argentinos empecemos a trabajar, nos ha costado mucho lograr la democracia en nuestro país, así que creo que merece, vale la pena que hagamos ese pequeño esfuerzo, que lo pensemos bien al voto y que sea por nuestra familia y por nuestros hijos. ¿Dónde guardará los resultados? Y seguramente en el búnker, ahí con los amigos que han trabajado tanto, a los que les agradezco sinceramente porque han puesto mucho empeño, el equipo de trabajo diseminado por toda la provincia, así que ahí estaremos expectantes.